Cómo pude olvidarme, cómo pude ser tan cruel Cuando quise defenderme sin saber Qué manera tan extraña de crecer para entender Ya no quiero lastimarte y creer que yo estoy bien Tengo fotos en mi mente de tu cara triste y fiel Y olvidé por cierto algo, la dulzura de tu piel Todo ya volvió, qué mágico Y sentir otra vez mi corazón Tengo que aprender a entender y ver un poco más Y te pregunto por favor mi amor, me perdonas Música Música Nunca pude imaginarme lo que uno puede ser Cuando quiere defenderse sin saber Música Sentimientos tan profundos, cómo hacer Todo ya volvió, qué mágico Música Y sentir otra vez mi corazón Música Tengo que aprender a entender Y ver un poco más Y ver un poco más Y te pregunto por favor mi amor, me perdonas Música 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 Música